¡Gracias por ver el video! Sobre todo lo que es el turismo, sobre todo en la Costa del Sol, que es donde nos encontramos, pero realmente tenemos que hablar también de esas bonitas villas y casas residenciales y también en la cual el turismo se siente a gusto estando aquí con su propiedad y venía a disfrutarla. Cuéntanos de la asociación y ahora hablaremos también de esos premios de arquitectura. La asociación se llama DOM3 y nace hace 7-8 años ya cuando Marbella y toda esta zona estaba con un problema bastante considerable, tanto de corrupción, las cosas como son, como sumida en una crisis económica que venía a nivel mundial, nacional y por supuesto en la zona de la costa, que es una zona muy sensible porque es muy especial. Entonces empezamos a formar una asociación profesionales y empresas que estamos todos de alguna forma relacionados con la vivienda de alta gama. La vivienda de alta gama no solamente son los casoplones, son muchas más cosas, es el bien hacer, las cosas bien hechas realmente. El lujo, la palabra lujo es un poquito como que no define lo que nosotros hacemos, es una cosa como mucho más cuidada, más artesana, más de detalle. Entonces nació para intentar de alguna forma hacer ver a la gente que en Marbella había gente que era muy buena, que trabajaba mucho y que éramos muy legales y que éramos empresas y profesionales muy buenos. De esta manera en ACEDOM 3 nos asociamos arquitectos, notarios, abogados, constructores, paisajistas, decoradores y entonces al año siguiente decidimos que quizá fuera bueno organizar un premio internacional de arquitectura. ¿Por qué? Porque la zona es... Marbella tiene mucho más que ver con Nueva York que con cualquier otro sitio, es un crisol de nacionalidades, de culturas, de religiones inmeapuras. Entonces creíamos que era el sitio ideal para organizar un concurso internacional de arquitectura que ya lleva seis años de andadura y este año es una nueva edición. Por él han pasado casi 300 estudios de arquitectos de más de 17 nacionalidades, o sea, no nos ha salido mal para no saber hacerlo, no nos ha salido nada mal. ¡Qué maravilla! Bueno, hoy en vuestra ponencia aquí en Fitur, para todos los asistentes, ¿qué vais a destacar? ¿Y qué piensas que hay que mejorar a la hora del reclamo turístico? Bueno, nosotros venimos a presentar el tercer concurso, que este año es en Estepona, es en la ciudad de Estepona. No vamos a hablar nada de las bases porque todavía no ha salido a la luz, con lo cual no puedo decirte nada, pero sí que es una parcela maravillosa, es una primera línea y está en entorno urbano, con lo cual es soberbia, o sea, soberbia. Bueno, pues te esperamos en el estudio para que nos cuente toda la policía de la alcalde. Genial, estupendo. Y vamos a... Perfecto. Gracias, Laura. Gracias a vosotros. Estepona cuenta este año entre los acontecimientos más importantes, uno que está relacionado con el mundo de la arquitectura. Estamos haciendo de Estepona un referente de calidad de vida en todos los sentidos y la calidad de vida implica también la arquitectura, el paisajismo y todo en perfecta armonía con ese trabajo que desde el Ayuntamiento se está haciendo para conseguir que Estepona sea no solo el centro histórico, que en este momento es el jardín de la Costa del Sol, sino todo el municipio un referente de calidad en la Costa del Sol. Bueno, pues dentro de este concepto que acabo de enmarcar, y me acompaña en este momento Laura Pou, que es la presidenta de una asociación que lleva varios años trabajando en toda la Costa del Sol, apostando por la calidad, la calidad en la construcción, la calidad en el modelo de desarrollo del territorio, la calidad en el paisajismo. Y esa palabra, que no es un concepto vacío, como es calidad de vida y calidad en todos los sentidos, Laura Pou no la va a saber llenar. Tengo que agradecer a la asociación DOM3, que es como se llama, que esta vez haya elegido Estepona el lugar donde se va a celebrar su congreso, su premio. Y bueno, pues para más detalles, Laura, te dejo el micrófono para que lo expongas como consideres. Mejor me quedo con este, porque con el otro ni se me ve. Muchísimas gracias. No, me ha dicho que con este. Muchísimas gracias, José María. Nos ponemos aquí. Bueno, ahora se me ve enterado, mira que bien. Estepona tiene anfiteatro, Estepona tiene polideportivo, Estepona tiene recinto ferial, Estepona tiene orquidario, jardines, Parjab y concurso internacional de arquitectura. No podía ser mejor ya. No podía ser mejor. Te agradecemos muchísimo que nos hayas brindado la oportunidad de que este año, que es un año muy redondo para Estepona, para la ciudad de Estepona, pueda cerrar el círculo con este concurso que para nosotros es tan, tan, tan importante. Este concurso nace hace siete años con una idea muy romántica en una época en la que la costa estaba pasando lo regularcillo a nivel económico y con otras cosas que ya casi preferimos olvidar. Lejos ya. Entonces nos reunimos unos cuantos empresarios, todos relacionados con la vivienda de alta gama. Voy a tener que hablar más alto, ¿eh? Y se nos ocurrió organizar un concurso internacional de arquitectura. ¿Por qué de arquitectura y por qué internacional? De arquitectura porque es una zona en la que el principal motor, además del turismo, es el turismo residencial de alta gama que nosotros defendemos con uñas y dientes porque mueve un montón de dinero y da unos beneficios importantísimos a toda la zona. ¿Y por qué internacional? Porque Marbella es Nueva York, toda esta zona de la Costa del Sol, Marbella, Estepona, Estepona y Benavís es Nueva York, que es como tiene más que ver con Nueva York que con otro sitio. Ahí no sé si son 190 y tantas nacionalidades y entonces pues coincidían las dos cosas. Así nos lanzamos a hacer el concurso y este año es la tercera edición y este año, como te dije en la entrega de premios, le tocaba a Estepona. El premio de este año es en una parcela que es una primera línea y es urbana. No creo que haya muchos en la costa con estas connotaciones. Es una parcela soberbia, es una parcela sobre la que se va a desarrollar un edificio. No puedo contar muchas cosas porque las bases saldrán a la luz el día 8 de marzo y ahí se sabrán muchas, muchas más cosas. Pero sí que lo principal y los principales motores y connotaciones de este edificio es que tiene que ser elegante, tiene que tener excelencia en todo lo que rodee, en toda su piel, en todos sus materiales y también tiene que ser discreto. La elegancia va de la mano de la discreción sí o sí. No queremos, no nos apetecería que hubiera una cosa extraña ahí en primera línea que no tuviera que ver con el resto. Y bueno, estamos encantadísimos y a ver qué sale. Y el importe del premio, importante, importante, es un... Normalmente los premios de arquitectura tienen unos importes más bajos. Este año es un único premio y son 60.000 euros en efectivo. O sea que, y, 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 lo más importante, que no es la cantidad, es que el proyecto se va a construir, va a ser una realidad. Que eso es todavía más importante que el premio. Así que muchísimas gracias, José María, y bueno, encantados. Y a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo funciona. Muchas gracias.